MÚSICA Una de estas sensaciones es incorrecta. ¿Sabrías decir cuál? Piensa en un género musical que no te gusta, pero quisieras que te gustara. Ejemplo, Músicas del Mundo. ¿Cambiarías la sensación de dientes limpios por la sensación de melena larga al viento? Esa sensación de, si cierro los ojos no saldré en la foto. ¿Cómo me veo yo cuando me disfrazo de vaquero, versus cómo me ven los demás? Esa sensación de pesar más cuando estás en cuclillas. Pasado en una vez que me quise pesar en una báscula al salir de la ducha, pero como no llevaba las gafas, me tuve que acuclillar para ver el resultado. Me han hecho indefinido en este espacio en blanco. ¿Qué le pasa a mamá? Calla. Está trabajando. Detrás de esta puerta hay una sensación. Nadie se atreve a sentirla. Esa sensación de que cualquiera puede llamar al telefonillo en cualquier momento, y no hay forma de evitarlo. Si todos ellos son espartaco, ¿quién coño soy yo? ¿Me duele la cabeza? Esa sensación cuando despiertas y encuentras una nota al lado de la cama. Esa sensación, cuando acaricias un gato en el regazo de un amigo, de estar acariciando al amigo. ¿Qué es eso que estás sintiendo Gabriel? No lo sé. Está demasiado lejos. Siéntate encima de una mano hasta que se te duerma, y cómete un bocadillo con esa mano. ¿No es como si te diera de comer un extraño? El gesto de señalar una pantalla de ordenador habrá desaparecido por completo dentro de un par de generaciones. Mire, está pensando en usted. Para que la recuperación sea completa, durante las primeras semanas piense solo cosas normales. Esa sensación de achuchones de la NASA. Nunca la sentirás. No creo en el poder del voodoo, pero me duele que hayas hecho un muñeco voodoo de mí. En ese sentido ha funcionado. Narcisismo no correspondido. Vence la timidez imaginando que eres un muñeco de prácticas. Todas las noches nos desmayamos casi al mismo tiempo. Desde el accidente solo me veo a mí mismo. Vayas donde vayas, esa sensación de pasarte a ti mismo de contrabando. No te pilla nunca, pero siempre es un mal trago. Ejecutivo vomitando un menú ejecutivo. Me gusta leer con el audiolibro puesto. Así puedo pensar en mis cosas mientras el libro se lee solo. Por favor, implánteme lo que sea. Deseo que exista Dios si no existe, y si ya existe, no deseo nada. Solo uno de los dos sabe que el otro también se está haciendo el dormido. ¿Sabrías decir quién? Ellos creen que es famosa y ella cree que son paparazzi. Esa sensación de que el peluquero está más pendiente de su reflejo que del corte de pelo. Alguien genuinamente carismático no sabe que lo es, del mismo modo en que un cuchillo no sabe cortar. ¿Cómo sé si tengo carisma? No puedes saberlo, solo sentirlo. ¿Y cómo sé si lo estoy sintiendo? Enséñame a ser carismático. ¿Le pedirías a un zorro que te enseñara a robar huevos? Definir el carisma es como pedirle al fuego que se esté quieto. Esa sensación, cuando hueles la toalla de un anfitrión antes de secarte las manos, para asegurarte de que no te van a oler mal luego, y te quedas oliendo un rato más de lo necesario. Primera cifra, segunda cifra, tercera cifra, cuarta, y última cifra. Años después volvimos a encontrarnos. Hoy somos un matrimonio y tenemos hermanos. ¿Te sientes desanimado? Prueba a cruzarte de brazos. ¿A que ahora te sientes mejor? Una duchita helada, y adiós vergüenza. Todo debe colocarse en un orden fulminante. Nadie ha regresado nunca de este paisaje. Gracias por ver el video.